e estamos en la actualización número 25.3 y vamos a ver qué es lo que hay de nuevo gif buton kids en team trial ahora vamos a ver amigos que es el del botón del trial si lo que me explicamos en un vídeo han agregado lo que es el time chamber en la superioridad que la filtración que hemos subido también increíble nuevo nivel hasta nivel 300 y han bufiado y la fruta del marchand no sabias que se mejoraba no sé que algo más en rey rolling míticas pasivas ojo han confirmado rey rolling en mítica no sé lo que es eso he bufiado la divina free door en meteoros creo que lo han mejorado ahora van a pensar mucho más meten de frutas divinas nuevo pasivo cracks nuevo pasivo cracks nuevo pasivo amigos nueva pasiva cracks nuevo pasiva y bueno a los fix bueno amigos vamos a ver el tema de primero la nueva pasiva a ver los vamos a la nueva pasiva previamente nueva pasiva así que vamos a dios a miedo academy excedentes vamos a la pasiva evento adiós escuchen evento por tres de año y evento por tres yen importante es 20 años de yen a ver la nueva pasiva que tenemos acá a dar una pasiva secreta pasiva monster amigos nueva pasiva monster ojo la nueva pasiva monster ojo nueva pasiva monster acá la tenemos vamos a ver qué es lo que da dios nueva pasiva monster full picado dios nueva pasiva monster bien ahí tenemos lo nuevo que lo principal ahora el tema dios de el nivel máximo vamos a ver cuánto haría el gol del king a nivel máximo 300 230 cubo amigos 230 cubo esto va a ser una locura dios 230 cubo increíble divino nuevo como no no divino no hay 230 cubo el nivel máximo golden king y este va a ser cuánto 130 bueno bueno ya va quedando en la mitad bien ahora vamos a ver el tema de la nueva cápsula que hemos visto a ver la nueva cápsula que hemos visto que tendremos a caber dice está igual diferentes ahora vamos a entrar nos entramos en chamber entramos a ver bien hubiera de por uno agarra un segundo bien a ver qué es lo que tenemos acá si tenemos lo que es el contador digamos el multiplicador hubiera de por dos argi segura a con robux aseguraría con robux yo sabía dios yo sabía que subgrada por robux sabios sabía que subgrada con robux yo sabía cracks a ver que dice acá que es este place no había una tibia su adiós subgrada con robux amigos pulpicado adiós subgrada con robux amigos adiós increíble amigos me están trolleando la subgrada con robux y si lo que hayamos no 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 voy a gastar robux y adiós y cómo hago a ver qué hago acá aparecen frutas a ver dame un segundo aparecen frutas o qué qué son estas estructuras el tema que quiero vernos a ver de qué para qué es a ver esto bueno nada por amigos no estamos viendo nada a ver esto que dice acá no se ve los que es esto y esto a ver quiero vernos que si si es afk no amigos ahí estamos ahí bien que lo que ha de estar en tiempo diferente la cura pero pasa más rápido a ver ya te digo a ver si salgo a ver amigos un segundo lo bueno que estoy con digamos estamos con la gente del servidor si salgo sí y voy a otro lado a ver me dan algo y además no entiendo como amigos si salgo como amigos mi inventario a ver para entramos de vuelta damos un segundo vamos a eliminar esto damos un segundo la mochi máximo un segundo ahí vamos damos un segundo esto no lo voy a eliminar no tengo nada a ver vamos de vuelta amigos vamos de vuelta porque la mochila a ver mirá la mochila damos un segundo entramos de vuelta bien a ver ahí estamos como 1.5 porque hay un nuevo game pass damos un nuevo game pass game para nuevo no hay eso no hay amigos no hay pero vamos a ver hay frutas en el camino en serio a ver hay frutas en el camino damos un segundo quiero ver que acá en la mochila tengo nada así que si aparece algo porque me ha tocado algo y a frutas seguro a ver voy yendo a ver hay frutas en serio amigos acá hay una fruta amigos hay fruta cracks hay fruta por el camino increíble amigos qué bueno que está esto da frutas 2 no 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 y cuando sale siguiente nivel 249 messi sí lo mejoré amigos lo mejoramos amigos ojo una fruta bien 3 está muy bueno está buena de las frutas pero no te iba amigos no iba a dar fragmentos no había no era que iba a dar fragmentos qué es esto no voy a dar fragmentos amigos increíble gracias amigo bien me tocan varias cosas bien gracias a mí también no me va a dar fragmentos me voy a dar fragmentos y maxi también sube la experiencia la nueva zona en serio a ver vamos a ver a ver bien excelente amigos en esto ya estamos hay código nuevo amigos hay un código nuevo a ver qué medio bueno me da frutas de estas messi y una fruta secreta bien a ver el tema del trial amigos a ver el tema del trial vamos a ver el tema del trial a ver el tema del trial hay un botón supuestamente vamos a ver el tema del botón aquí saca bueno ya está hace rato a ver el tema de los hay un nuevo botón hola martín querido comandás dice ha añadido lo que es un botón que botón amigo acá en ningún botón amigos a ver acá algo nuevo nada no sé amigos no sé qué es el tema del botón siempre a ver vamos a equipar lo que es el team colector ahí estamos hola amigo como anda crack bien vamos de vuelta al coso amigos quiero ver el tema de el botón oculto en el trial en serio escondieron el botón de regalos como está oculto como culto un botón amigos como un botón oculto en el trial botón oculto en el trial vamos a ver seguimos que más hay amigos a ver vamos a buscar frutas e buscamos un par de frutas vamos a ver si encontramos a ver acá no hay nada amigos la pero yo pensé que va a dar shards pensé que va a dar shards amigos el siguiente cuando sale 500 está loco pero amigos no se pueden gradear de alguna forma no se pueden gradear de alguna forma digamos si no tienes robo no se puede de regalos sólo quita el botón de los regalos a ok el botón de los regalos digamos este botón a ver magnet game pass a mí trae trae está bien bien en el de arriba que tiene símbolo de regalo ya no sirve en el trial ok 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 hola nico querido como las estamos buscando frutas estamos en búsqueda de frutas pero solamente es esto solamente es esto increíble no se ver eso de por dos aumenta la velocidad de cualquier máquina eso es muy bueno ahora las tropas al de día en serio mentira esto para el incubador para esto es el incubador en serio a ver para el palín que ahora yo también nico es para el incubador al final ok es para el incubador ok a ver no sonó vamos al frente a ver es para el incubador en serio mentira a ver me voy a dar los robux a ver vamos al incubadores amigos yo también es para el incubador a ver si lo pongo vamos a poner poner este 7 días a ver no amigos no entiendo a mí no entiendo si amigos sigue siendo lo mismo es lo mismo crack a ver gracias amigos tenemos código nuevo chicos el nuevo código atentos el nuevo código es update 25.3 nuevo código update 25.3 a la 1 bueno a la 2 a la 3 ahí lo pusimos y vamos a ver qué nos da nos dio poción de experiencia no sé qué más amigos 11 amigos me dieron una banda de frutas divinas me dio una banda de frutas divinas cracks 5 divinas amigos sale trade sale trade para sale trade divinas 5 divinas 5 divinas amigos increíble de aire está loco amigo está loco de aire estás loco amigo 5 divinas gracias de aire te juro que iría a tu casa y te comería la cara vamos amigos sale ya amigos sale shiny amigos sale shiny pa sale shiny a ver hay frutas a ver la gente está campeando está cambiando a frutas amigos está cambiando a frutas amigos bien excelente no sé es educar de no sepa que es amigos pero bueno esta es la actualización amigos esta duda de pensé que va a ver más cosas ojo yo bien excelente amigos pulpicado bien ahí estamos haces trade si 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 hago otra de el que me queda regalada frutas divinas me va a perder la hago la voy a ir amigos no hay nada yo amigo una pregunta amigos una pregunta por qué en el aparecen tokens también aparece de todo 3 a no lo veo y amigos apreciando de cosas cracks siempre importante equipense amigos equipense a ver equipense siempre amigos equipense colectores con colector van a recibir más cosas aquí la fruta una bueno bueno me decimos y está muy buena dios esto esto para farmea está muy bueno siempre el código es un date 25.3 amigos el código es el código amigos 25.3 pongan los cracks bien muy bueno me gustó me gustó sí sí está buena la parte del máximo va a ser va a ser va a ser ese amigos nivel máximo va a ser ese amigos buena rodas no no otras bueno excelente gracias bien el incubador falta un montón amigos bien bien vamos a dejar el incubador ya que estamos a nuestro divino rosa mel no sé cuánto siete días no un día o siete días 7 así me olvido de pero después si no lo saco bien siete días en este y ponemos en el otro en metrópolis también vamos a poner a los otros dos y acá 6 de los saco vamos a poner acá un día estos porque así lo si yo hago si más divinas lo puedo sacar un día acá y en la otra un segundo el otro ahora vamos a poner al otro sí acá pero falta que salga una hora bueno amigos falta una hora a ver bien excelente amigos pulpicado cracks cuando somos de pc 42 bueno nada todo que hace mucho más y acá crime bien amigos